Hola amigos amigos del canal ¿Cómo está Spook? Se encuentren bien En esta ocasión vamos a probar este juego llamado Among Us Bueno, yo soy Red y vamos a probarlo Mira que rico, hasta aquí estoy yo, el rojo Bueno, yo sé que el niño ya no va a ser juego así que vamos a una partida Esto se llama Yamaha, no sé que significa Un loco y un juego, o sea que ya se llama Un juego No, no han robado mi color No han robado mi color No resista que me me rompe Ahora sí Están Están en un video De José Trescientos por Trescientos porintiséis Seis romeros Me invocaron que Hola ¿Por qué dices hola chica? Puedo ver que así es tu nombre Interesante nombre Edades Edades Que pecs O sea, que te acaba de pasar Se han apagado las luces Se han apagado las luces Pero no, estamos bien, estamos aquí Hay gente nueva No sé Yo casi se decían por los colores No se decían por No se decían por Queremos ver que era conocido Aquí Puedo morir Yo sabía Yo sabía que era rosa Yo lo sabía Hay gente grande Hay gente grande acá Sí, hay gente Obviamente Jero, jero No, no Ratones ¿Quiénes fueron? ¿Quién? Verde oscuro ¿Son tontos o qué? Es rosa Es rosa Es rosa Es rosa Pero miren Qué chinga Ok, chicos Aquí hay algo raro Hay tres personas Con un traje de policía Y perros Bueno, estamos en una nueva partida Ya que no lo damos para rosa En serio ¿Tripulando otra vez? Quiero masacrar Por favor Me cago en No Eh Ok ¿Qué ha pasado acá? Pero me cago en la chinga Hola, chicos chicas del canal ¿Cómo están? Espero que se pueden ver muy bien Espero que les haya gustado esto Eh El quiero decir que Red fui yo Eh Yo imité la voz de Red No sé si me salió bien Pero bueno Eh, este pendejo el video de hoy No olvides suscribirse, darle like Y compartir con tus amigos Sí Y no me olviden De mandarle saludos a Saboteo Porque soy mi mejor amigo Jeje Bueno Nada más en el siguiente video Yo soy José 3146 Romero Y nos vemos En el siguiente video Bueno chicos Miren, voy a hacer un truco Jutsu De impostor El Jutsu de impostor En el siguiente video El Jutsu de impostor El Jutsu de impostor Gracias.